Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Ayer hubo conversaciones entre el Barça y la Liga, aunque estos quieran desmentirlo, evidentemente porque no les interesa. Una vez que lo descubrimos, algunos medios, pues empezaron a tirar balones fuera, pero si no fueron a Madrid, sí que hubieron contactos por teléfono o videollamada, entre Laporta y el señor Tebas. Bueno, a veces nos enteramos de noticias que son interesantes y son importantes y a veces no gustan a los protagonistas que nos enteremos. Pero estas gestiones existieron ayer, viernes, intentando solucionar lo de Leo Messi. Bueno, lo de Leo Messi y de los jugadores que han fichado para que puedan ser inscritos y no haya ningún tipo de problema. Miren, la masa salarial del FC Barcelona hace dos años estaba en 671 millones. En marzo de este año, en marzo de este año, y gracias a la maravillosa gestión de Bartomeu, repito, a la maravillosa gestión de Bartomeu, es coña, evidentemente, bajamos a 348 millones y se terminó la temporada sobrepasando el límite. El límite salarial se calcula entre la diferencia de ingresos y gastos que no corresponden con los de la plantilla deportiva, es decir, fichajes, gastos de explotación, provisiones o empleados del club. El descenso de los ingresos de la última temporada hace que esta diferencia se vea altamente reducida. En otras palabras, solo podríamos fichar por valor del 25% si el Barça vende, por ejemplo, un jugador en 40 millones, solo podríamos gastar 10. Eso, entre otras muchas cosas. Y si añadimos que los sueldos están en un 110% respecto a los ingresos, hay que buscar soluciones. Y se están planteando soluciones por parte de Laporta y de su junta directiva, que ha recibido un marrón espectacular. Se quiere rebajar entre 30 y 40 millones las fichas de la primera plantilla como primer objetivo. Ceder o decirles adiós en un momento determinado a jugadores que resten, sumando mejor dicho, puedan restar 100 millones a la masa salarial actual del FC Barcelona. Fíjense dónde están las cosas. Perder dinero porque se vayan jugadores, pero restar millones, en este caso 100, sumar 100 en la masa salarial del FC Barcelona. Y por último, traspasos y amortizaciones por 40, 50, 60 millones, con lo que liberarían 200 millones en masa salarial. Así, más o menos, las aguas volverían a un cauce normal. Las palabras del señor Bartomeu, unas palabras del señor Bartomeu quedarán grabadas en la memoria de todas y todos los culés, socias y socios culés, y aficionados y aficionadas del FC Barcelona, que son muchísimos millones en todo el mundo. El señor Bartomeu dijo, antes de marcharse, que el problema era deportivo y nunca económico. Y que iban a dejar un legado para las próximas generaciones, en el cual todos y todas se sentirían orgullosos y orgullosas. Luego, a continuación de estas palabras, saldrían los palmeros de turno, aplaudirle, exclamando «¡Qué grande que eres, Presi!» y alguno incluso pidiéndole que se vuelva a presentar cuando, por desconocimiento, no sabía que era el último mandato. Esta ha sido la grandilocuente ensoñación de algunos que han llevado al FC Barcelona a una situación real, peliaguda, peligrosa, y de lona en winding road, largo y torturoso camino, hasta que dentro de unos años, Laporta y los suyos, estoy convencido, lo van a conseguir, le den la vuelta a la tortilla. Todo esto es lo que está intentando solucionar Joan Laporta con Tebas. Y les voy a decir una cosa a todos los avispados y a todos los listillos. El Barça no tiene por qué tener ninguna preferencia, ni por Messi ni por nadie. Pero, igual que han tenido flexibilidad los de la Liga, y en este caso el señor Tebas, para aguantar todas las incongruencias del señor Bartomeu, y esto no me lo va a negar a absolutamente nadie, porque a las pruebas me remito, señor Tebas, y si no haber tomado medidas antes con el señor Bartomeu, cuando ya se estaba haciendo las cosas mal, ahora al señor Laporta a usted no le puede apretar. Pero no porque sea el Barça ni sea Laporta, sino porque si somos justos y la flexibilidad ha existido, y la UEFA dice que en tiempos de pandemia hay que ser flexibles a Laporta, y viniendo como nuevo presidente, y recogiendo todo lo nefasto y la mala gestión del anterior presidente, tendría que apoyar y ayudar. No porque sea el Barça, no porque a los demás no les pueda hacer lo mismo, no. Por lógica, por lógica y por la situación real de lo que había y en su momento no quiso ver el señor Tebas, y ahora, deprisa y corriendo, quisiera ver de repente.